Vamos a estar conversando el día de hoy acá en Soluciones y para ello hemos invitado a la doctora Geraldine Quiñones, psicólogo clínico y además terapeuta cognitivo y conductual. Bienvenida, gracias por haber atendido nuestra invitación en la mañana de hoy acá en Soluciones y acompañarnos a tratar este tema tan interesante, el duelo. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación hoy pidiéndole, solicitándole que definamos qué es el duelo, en qué consiste el duelo. Gracias por la invitación y a un tema que se ha vuelto tan contemporáneo en estos días. El duelo es ese proceso por el que pasamos cuando hemos sufrido una pérdida. Esa pérdida puede ser de una persona, de una relación, de un familiar, de un empleo, de un cambio de vivienda, puede ser incluso de la pérdida de una mascota. Es algo a lo que tú estás relacionado afectivamente y que de un día para otro pues no está. Entonces el proceso de adaptarnos a esa pérdida de algo o de alguien que ya no está es lo que definimos como duelo. ¿Cómo se manifiesta el duelo? O sea, ¿qué experimenta una persona cuando se encuentra en un duelo, ya sea por, como ha explicado, la pérdida de una persona, el término de una relación? Bueno, la emoción que caracteriza fundamentalmente a esa pérdida es la tristeza. Es más bien una nostalgia de eso que ya no está y bueno, la nostalgia es una forma de tristeza. Ahora, conductualmente, pues depende un poco de cómo la persona está viviendo ese duelo. Suelen haber dificultades para dormir, incluso puede haber algo de pérdida de apetito, hay cierta dificultad para continuar con las actividades de siempre. Siempre, de hecho, tiende a confundirse mucho con la depresión, que es una enfermedad, pero coinciden, por ejemplo, en esta dificultad, esta falta de energía que se manifiesta incluso físicamente porque no tengo la energía para levantarme de la cama o para continuar con las actividades cotidianas. Entonces, hay esa nostalgia, esa tristeza y a la vez este pesar, este pesar físico que no me ayuda a continuar con la vida. ¿Tiene varias etapas, doctora? Sí, en los años 60, una doctora definió cinco etapas del duelo, que vienen siendo la negación, la rabia, la negociación, como la tristeza o la depresión y finalmente la aceptación. Sin embargo, incluso esta doctora antes de morirse, en el 2004, ella quiso como aclarar que si bien es cierto, estas cinco etapas, ella la estableció analizando a sus pacientes, pues no necesariamente las personas que pasan a través del duelo deben pasar por estas cinco etapas, no tienen que ser en un orden establecido. Hay personas que superan la pérdida sin necesidad de vivir estas etapas. Entonces, bueno, es un poco como en la mayoría de los procesos psicológicos, donde nosotros podemos guiarnos, donde hay ciertos puntos que coinciden, hay unas características que nos ayudan a apoyar al paciente. Sin embargo, cada quien vive el duelo de una manera particular. Entonces, no se trata de, bueno, si no has pasado por esto y por esta etapa, entonces no has superado el duelo. Y bueno, si no estás haciendo eso que dice Gia, entonces no estás de duelo. ¿Y en cuáles etapas si hay ese punto de coincidencia? O sea, en estas cinco etapas que se describen por las cuales se pasa el duelo o atraviesa el duelo, ¿hay una en la que sí se sigue, exista la posibilidad de que todo el mundo pase por esa etapa cuando se está atravesando un duelo? Yo no soy muy amiga de la generalización, ¿no? O sea, no me gusta mucho generalizar por lo que te decía antes, porque de repente, pues yo estoy muy, muy sentido con una pérdida de un familiar o de un empleo, porque lo otro es eso, ¿no? O sea, es como la descalificación de ese proceso por el que estás pasando. Entonces, bueno, yo voy y busco cuáles son esas características a ver si lo que yo estoy pasando es así. Y, bueno, las emociones no se cuestionan. Si tú estás muy, muy triste porque has tenido la pérdida de un empleo, porque has tenido la pérdida de una persona o de un vecino que se mudó, o sea, finalmente es tu pérdida. Entonces, no necesariamente tienes que vivirla de una determinada manera. La nostalgia, la tristeza, sí es muy característico, porque, bueno, es algo que ya no está. Y eso estaba en tu vida ocupando un lugar muy importante y ese lugar está ahora vacío. Entonces, ¿cómo cuestionar a una persona que está pasando por eso y de repente decirle, no, mira, lo que pasa es que las etapas de duelo dicen esto y esto y esto, y eso, como tú no estás aquí, entonces no estás triste, no estás de duelo. Eso es de alguna manera deslegitimar lo que la persona está pasando. Hablábamos de las emociones y que principalmente la emoción que experimenta una persona que atraviesa un duelo es la tristeza. ¿Qué otras emociones pueden ir ligadas a la tristeza en ese proceso de duelo, sea cual sea la causa? La rabia, esa primera parte de cómo, por qué está sucediendo esto, ¿no? La rabia que viene muy agresada con la impotencia, la impotencia de por qué está sucediendo esto y cómo es que yo no puedo hacer nada para evitarlo. Entonces, esa impotencia que el hecho de establecer esas emociones e incluso las reacciones ante esas emociones son las que nos ayudan a diferenciarlo de la depresión como enfermedad. ¿Por qué? Porque puede ser una montaña, todo el proceso de duelo es una montaña rusa de emociones. Entonces, bueno, un día siento mucha tristeza, al otro día siento mucha rabia, al otro día no me quiero levantar de la cama, al otro día tengo como ganas de compartir con alguien y de contarle lo que me está pasando. Entonces, eso de pasar por todas estas emociones y las distintas manifestaciones a lo largo del duelo ayudan a, es como el proceso natural, ese dejarte, yo insisto, yo le insisto mucho a los pacientes y a las personas con las que me toca, digamos, ya familiares o lidiar con este dolor, es mucho de respeta lo que estás sintiendo. O sea, respétate tú, porque los demás pueden tener una opinión acerca de cómo debes sentirte, que es el típico, ay, no te pongas así, no, pero no llores, o sea, ¿cómo no voy a llorar si tengo una pérdida, si estoy de luto, si se me acaba de morir alguien? O sea, llora todo lo que necesitas llorar y respeta esa sensación de pérdida. Siempre asociamos el duelo con el luto, ¿qué diferencia hay entre duelo y luto? No, hay mayor diferencia, yo creo que es algo semiológico, es algo de significado de la palabra. El duelo, podríamos establecer la diferencia en el duelo como este proceso, y el luto, bueno, es lo que las personas específicamente viven en el momento de la pérdida, pero realmente no creo que exista mayor diferencia. ¿Cuánto tiempo puede pasar ese proceso de duelo, doctora? El tiempo se establece individualmente y no hay un tiempo específico que tú digas, bueno, si ya tienes tantos meses en esto y no lo has superado, entonces ya. ¿Por qué? Porque el significado de esa pérdida para cada persona es individual. La manera en la que lo vives es individual. ¿En qué momento sabes que lo superaste? Porque puedes incorporarte a tu vida cotidiana de una manera adecuada. Yo creo que más que establecer un tiempo específico, yo me preguntaría más cómo saber que ya el proceso de duelo ha debido terminar o es inadecuado y yo debo buscar ayuda profesional, ¿ok? Cuando tenemos cierto tiempo ya en este proceso de nostalgia, de tristeza, que hemos vivido esta montaña rusa emocional y no logramos volver a nuestra vida cotidiana, hay algo que nos mantiene como amarrados a esta sensación de no poder y empiezan a darse más bien estas conductas de pérdida de las ganas de vivir, ya hay como una ideación suicida, ya no hay una motivación para seguir adelante, porque bueno, porque ya esto está a punto de acabarse, el mundo se acabó, este es el momento de acudir a un especialista. Las consecuencias de un duelo que no podamos superar, dolencias físicas que a lo mejor nos pueda producir el duelo, lo vamos a estar conversando en la próxima parte, hacemos una pausa acá en Soluciones, duelo, el tema que estamos tratando el día de hoy, ya volvemos con más. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba global.